Maribel, Maribel, Maribel Solo baila con perro, pues la mueve muy bien Maribel, Maribel, Maribel Ya no baila con nadie, solo baila con nadie Oiga, se le olvidó quitar la etiqueta del vestido Ay, Chavis, es que ando a la carrera, no me puse ni los zapatos Traigo, ando descalza, ahí está Señor Chavana, estoy en realidad muy molesta de... Con Rubi, Maribel Maribel, Maribel, Maribel Solo baila con perro, pues la mueve muy bien Maribel, Maribel, Maribel Ya no baila con nadie, solo baila con él Señor Chavana, me encantó Me encantó desde la oficina la coordinación Que tienen los...